Una muchacha y una guitarra Quiero que me recuerden como a la misma felicidad O ello estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad O ello estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar